Yo no estoy dispuesto a entregar mis armas, en caso de que todos lo hagan. Yo me haré morir con los pocos que me acompañen, porque es preferible hacernos morir como rebeldes y no vivir como esclavos. Yo quiero patria libre o morir. El pueblo de Niquinomo, en Masaya, vio que será el niño de porte humilde y pensamientos firmes, el general Augusto Nicolás Calderón Sandino, quien años más tarde defendería el decoro de nuestra patria en compañía de su ejército de hombres y mujeres valientes. Quería tanto a mi tierra, a mi tierra Nicaragua, y se fue, se fue, eran 30 con él, y se fue, se fue, eran 30 con él. Como estudiantes, ¿cómo están rescatando y tienen presente el legado que nos dejó el general Sandino? Bueno, sumándonos a cada uno de los proyectos y jornadas que el gobierno impulsa, y sumándonos y haciéndonos protagonistas de esos programas. Ver que nuestra juventud se está preparando, ver que nos sumamos a ese espíritu de socialismo que él tenía, y nosotros desde este concepto, ya no con armas, sino que con los cuadernos, con los lápices, a través de las jornadas de alfabetización, de las jornadas de limpieza. Creo que fue nuestra soberanía, nuestra soberanía como nicaragüenses, y cómo querer a una patria libre y luminosa, como lo ha dicho nuestra compañera Rosario Murillo. Yo creo que ese sueño ha sido posible, gracias a ese esfuerzo, a ese sacrificio, diría yo, pero un sacrificio para un bien, y es el bien que estamos viviendo hoy en día los jóvenes. Su legado y pensamiento hoy más que nunca están presentes en cada uno de los jóvenes matagalpinos, quienes este 21 de febrero conmemoran el 79 aniversario de su inmortalidad. ¿Qué acciones podremos identificar y ejercer como jóvenes? Bueno, yo creo que muchas, en los diferentes movimientos, como ambientalistas, como educacionales, como técnicos, como profesionales, yo creo que la mayoría, todos están creados para los jóvenes. Las acciones que podemos identificar es el cristianismo, el socialismo, y ser también prosperados como lo soñaba Sandino, porque Sandino soñaba una Nicaragua bendecida, y una Nicaragua que estuviera siempre al margen para estar siempre bendiciendo a las personas que lo necesitan. Soy nicaragüense y me siento orgulloso, porque en mi vena circula, más que todo, la sangre india, que por atavismo encierra el misterio de ser patriota, leal y sincero. ¡Viva Sandino! ¡Viva el ejército de defensor de la soberanía nacional! ¡Viva! Tener una Nicaragua libre de intervenciones yanquis fue una de sus luchas, pero también luchó por la restitución de derechos a los campesinos, las mujeres, los niños y la juventud. Restitución de derechos que con este gobierno hoy es una realidad. El gobierno de nuestro comandante Ortega sigue vivo el legado de Sandino, porque él fue un hombre que luchó, defendió y murió por Nicaragua. Un hombre que dejó su legado para que nosotros lo siguiéramos. Seguimos esos pensamientos de Sandino, los seguimos en los diferentes programas, lo que es el vivir bonito, vivir limpio, lo que son las entregas solidarias, la organización desde la Federación de Estudiantes de Secundaria, la educación gratuita, que es uno de los ideales que también luchaba nuestro general Sandino. ¡Gracias!